A mí una línea no es un límite, me lo juré mil veces y no me quité Voy lento, acelerando en el GT, aquí nieva todo el año como en el Everest ¿Ves? Que si soy santero te hago magia cuando toco Me vuelo estilo como coco, un guapo y loco, la estoy partiendo como parto ese rocón Con arte y precisión, somos muchos, queda poco Abre la boca, pide todo, quiere más, 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 arranco el más y el piso a fondo le doy gas Abre la boca, pide todo, quiere más, 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 arranco el más y el piso a fondo le doy gas ¿Qué tienes? Estoy buscando a alguien que haga Que nieve, a ver de nuevo amanecer ¿Qué tienes? Me sobran billetes de atención No quieres, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Estoy buscando a alguien que haga Que nieve, a ver de nuevo amanecer ¿Qué tienes? Me sobran billetes de atención No quieres, ¿qué tienes? ¿Quieres más? Tengo de todo Falla, fa, fa, la medalla de oro Entre los dientes llevo un cuchillo En el dedo el anillo de fro Cuando llego te jodo la fiesta Pondo el barco, callo la orquesta A esta botella le pido respuesta Vamos pa' afuera, la noche es nuestra A correr el crono Entre el fono, rayas, cono En la palma tengo el mundo En el culo la marca de trono Dame otro más me lo como Dame otra más me la tomo Pero así somos Por la plata baila el mono Por la plata o el plomo Abre la boca, pide todo, quiere más, más, más Arranco el mimo, piso a fondo, le doy gas Abre la boca, pide todo, quiere más, más, más Arranco el mimo, piso a fondo, le doy gas ¿Qué tienes? Estoy buscando a alguien que haga Que nieve, a ver de nuevo amanecer ¿Qué tienes? Pues sobre a mí y este yen No quieres ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Estoy buscando a alguien que haga Que nieve, a ver de nuevo amanecer ¿Qué tienes? Pues sobre a mí y este yen No quieres ¿Qué tienes? Chau, chau. Chau, chau.